3, 2, 1, fijo En esto demuestro que estoy quieto yo en el barrio Por eso cuando entro yo ahora te desgracio Viendo la cara que tienes tú de niño fijo Te han hecho contrato fijo en la banda del patio Así que no puedes conmigo chaval Tú quieres sanarme y te muestro ya en la instrumental Que yo soy el mejor y ya te voy a necesitar No es beso, es un universo pedogario, acabo de crear De crear, pero hasta en él soy un sicario Yo no soy fijo, voy vacilando por mi barrio Y tú no hables de sabio que te comes tiempo Cuando confundes las páginas del libro con un calendario Y que chaval, chaval, la lista de la compra Y la pagas tú con un salario Que va, yo la pago como puedo Con mis huevos y con eso contrato mercenario Que te calles, chacho Que tu madre estaba haciendo el historial en el despacho Dijo, hijo, porque tienes tres veces Y si tu excusa puedes ir, era una IVA borracho Así que espera, en plan, porque esto está bien horrible Me han contado que en la batalla tú se las escribes Así que no vengas conmigo si ahora te desvive Hijo, hijo, hijo mío, te estoy haciendo aquí el declive Ah, el declive, pero tú recibes Tu primera baja la hiciste con Justin Bieber Ahí las XC reciben y estabas haciendo un test de autismo Pero encima un line Lo de las 3X, por si no lo has entendido En los cromosomas donde reciben En tu ADN, pero hay tantas que se ríen de ti En tus cromosomas es XC Pero eso para ti está estrambólico Que en vez de una batalla pa' ti el descenso de estrella En vez de decir on-line has dicho on-line ¿Qué pasa? ¿Tu madre sana botella? Así que ten, cuidado, ey Que tienes un cuestos video de espagueti Conmigo te juro que ya no hay competi Tu madre es Messi, haciendo Messi Oh, haciendo Messi, qué friki Está claro que en el tempo tú sí quedas cual nini Y tú encima me vienes de faker y de muso Pero tienes una cuenta en nini Última Oiga el loco, está claro que te jodas En el tempo yo sí sueno más cabrón Y tú te fuiste de botellón broda Y la botella la llenaste con las lágrimas de la llorona Tiempo, ruido señores, ok En 3, 2, 1, tiempo Monstruo Monstruo, eso es el junkie de tu padre cuando se encuentra con el posto Tú eres el que se acostó Se lo fumó a cara a perro O a perro rostro Pero que me cuentas de viejo Así que cállate que estoy comiendo ya el conejo Cuando vas todo drogado Te quedas usarte el flejo Lo que parece es el Jekyll y Mr. Hype de perro viejo Perro viejo Que te calles, yo te gano fusilánime Y no me hables de perro viejo Que supondrías el culo para tener un salario viviendo de ser su manager Muy bien, muy bien Así que cállate que te lo digo joder Fuiste a la guerra mundial, mamen Y te paraste al nazi pero con una nerd Y tú eres tan tringado que te sales Las tacas placas se mueven y te salen ¿Lo sabes? Si tú fuiste a la guerra con armado y call of duty Solo dabas a hitmarkers ¿Sabes lo que pasa? Este es tu trabajo Recoge mierda cual es carabajo ¿Por qué tú crees que sube? Llegas hasta las nubes ¿Y pa' qué quiero estar arriba? Trabatriándola yo desde abajo No, desde abajo Sin drama Me hago un tumate y me ha costado trabajo Y si tú a ver entonces es una lluvia de pol El líquido que te hace 6 Y entonces me relajo Última Pues yo es como repetir todas las rimas en mi patrón Eres bueno, madre mía, que te esparpajo Así que cállate y ponte a ser un batallero bueno Es que yo, cabrón, metete al tajo ¡Tiempo! Ruido, chavales ¡Jurano! No, no,oler de la bola, que pido Segundo, finalista A la derecha, fúmeda A la izquierda, Kenke En 3, 2, 1 Ruido para Kenke